Amigos de Panamá de Macuícola, estoy en el stand de HikeVision y estoy hablando con Francisco López. ¿Cómo estás Francisco? ¿Qué tal? Mucho gusto, estamos muy bien, gracias. Francisco, cuéntanos un poco de la marca y de su aplicación a la acuicultura. Ok, perfecto. La marca, el nombre es HikeVision, somos número uno a nivel mundial en temas de suministros de seguridad electrónica. Nos destacamos con el tema de cámaras de seguridad. En este caso, pues estamos viniendo directamente a este evento que es de acuicultura, ofreciendo soluciones que están muy a la vanguardia para el tema de la protección perimetral de cada una de las áreas abiertas que podemos tener en este tipo de industria. ¿Qué es el producto que estás ofreciendo aplicado a la acuicultura? Directamente estamos ofreciendo cámaras que en algún momento nos pueden permitir a nosotros poder tener vistas panorámicas y poder detectar movimientos de un ser humano o vehículos a largas distancias. Como por ejemplo, poder detectar si alguna persona anda deambulando en algún sector en donde haya mucha maleza y sea muy difícil para el ojo humano poderlo detectar. Con una cámara nos podemos apoyar muy bien por el tema de la detección del ser humano y la detección obviamente de la parte térmica de las personas, el calor corporal que la persona irradia para poderlo detectar a largas distancias. 1.5 kilómetros, 2, 3, 5, 10 kilómetros de distancia podemos detectar a una persona que anda en medio mundial. Ustedes están en Guatemala también, tienen oficinas en todo el mundo, pero Centroamérica tienen desde Guatemala. En este caso nosotros tenemos oficinas en cada país del mundo, Guatemala, Salvador, Costa Rica, Panamá y así nos pasamos a toda parte del mundo porque dependemos directamente de la fábrica que es de origen chin y que tenemos distribución a más de 100 países a nivel mundial. ¿Qué te está pareciendo este evento? La verdad el evento nos ha parecido bastante bien, el impacto que crea para nosotros es que es una industria en la cual la parte de seguridad ya no se vuelve un tema de un lujo sino que una necesidad como tal porque hemos detectado dentro de esta misma industria que hay mucho robo y entonces para esa parte directamente nosotros estamos ya apoyando con seguridad electrónica. ¿Algo que quieras agregar? Directamente nosotros pues vamos a realizar una prueba para que ustedes lo puedan ver. Perfecto. En donde nosotros podemos ver acá directamente con nuestra cámara. Es una cámara que ya está asistente directamente al calor corporal y directamente también al calor que da en diferentes tipos de aspectos. Por ejemplo, aquí en el caso estamos en el caso donde está marcando 54 grados y es lo que es una prueba que nosotros podemos hacer. La detección la podemos hacer muy cerca como también muy lejos, ¿verdad? Prácticamente eso es lo que tenemos para poder. Perfecto Francisco, pues muchísimas gracias. Estamos a la orden. Gracias.